La participación comunitaria surge cuando las personas que vivimos en una misma comunidad tenemos unas mismas necesidades o problemas y buscamos soluciones para ello. Las dos claves en las que nos hemos apoyado y fundamentado el proyecto Mi Casa Una Vida en Comunidad son, por un lado, dar buenos apoyos basados en la personalización y, por otro, el tener buenas comunidades. Comunidades que son accesibles, que son diversas, donde todos los miembros son acogidos y cada uno de ellos tiene los apoyos que necesita. ¡Hombre, David! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está todo bien? Sí. Pues venga, vamos a ver a Guillermo. Lo que hacemos desde el proyecto es buscar e indagar los intereses, los gustos, las preferencias que tienen las personas beneficiarias del proyecto Mi Casa y vincularlas con aquellas posibilidades que el entorno y el barrio les da. Nosotros hemos pensado en que queríamos un tipo de club de rugby, que lo llamamos rugby social e inclusivo, en el que tenga cabida todo tipo de personas y de actividades. Creemos que el deporte es una excusa para incorporar valores y aportar un poquito algo a la sociedad. ¿Qué parte del rugby es la que más te gusta? El grito, lo ponías. El grito. ¿Y hacer ensayos? También. Bien. ¿Y luego qué era otra cosa? Placajes. Sí, los placajes también te molan. El proyecto lo que nos está evidenciando, por un lado, es el masivo uso de los recursos comunitarios por parte de las personas del proyecto y esto está haciendo que se generen nuevas relaciones sociales y vinculaciones entre las personas que viven en las casas del proyecto Mi Casa y los vecinos del barrio en los que cada uno vive. Al final, las personas que son beneficiarias del proyecto, al hacer uso de los recursos comunitarios, se sienten más partícipes de la comunidad en la que viven porque ven que contribuyen, de alguna manera, a que su barrio también sea mejor y que las personas que forman parte, que son sus vecinos y vecinas, pues también tengan una vida en comunidad plena como la están teniendo ellos. Todas las familias, los jugadores, todo el mundo está muy involucrado con el equipo y ya hemos jugado nuestro primer partido, ahora en enero tenemos otro y yo creo que nos ayuda a todos el estar juntos. En definitiva, el proyecto Mi Casa lo que busca es que las personas tengan buenas vidas, con buenos apoyos y en buenas comunidades. Donde al final lo que queremos es que los vecinos y vecinas de estas comunidades también sean agentes del cambio social.